Ok, ya está grabando, bueno, adelante. Bueno, tengo acá una de ustedes muy buenas noches y gracias por haber esperado. Entonces, ya me había presentado anteriormente, soy estudiante de quinto año de la carrera de nutrición de la Universidad de El Salvador y pues también, como ya les había dicho, formo parte de las personas que crearon y que pues organizan esta página denominada Nutrianotitas, acá pues se hacen publicaciones semanales, pueden encontrar diferentes temas relacionados siempre con la nutrición, con la alimentación, en diferentes etapas, en el embarazo, en la lactancia y de igual manera, si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir a nuestro correo o a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Instagram o Twitter. Entonces, la tercera sesión que íbamos a abordar este día, era relacionada con la alimentación en hipertensión y estábamos tratando ciertas generalidades relacionadas a la hipertensión y la hipertensión, pues es una enfermedad crónica no transmisible, que eso se relaciona o se caracteriza por un aumento en la persistencia de la presión arterial, es decir, son aquellas personas que van a presentar valores de la presión arterial por arriba de las consideradas normales y aparte, pues también hay dos fases de la presión, la primera denominada sistólica y la segunda diastólica la primera es ejercida cuando las arterias del corazón se encuentran contraídas y pues envían la sangre a los vasos sanguíneos y la otra, pues esta es todo lo contrario, cuando las arterias del corazón ya se encuentran en fase relajada aparte, hay ciertas lecturas o valores para la presión arterial y se consideran normales cuando una persona pues presenta valores menores a 120 para en el caso de la presión distólica y menores a 80 para en el caso de la presión diastólica luego se considera una persona con prehipertensión cuando ya presenta valores de 120 a 139 para en el caso de la presión sistólica y de 80 a 89 para en el caso de la presión diastólica para que una persona pues sea considerada hipertensa esta va a presentar niveles de presión arterial mayores a 140 para en el caso de la presión sistólica y mayores a 90 para en el caso de la presión diastólica aparte hay dos tipos de hipertensión la primera denominada hipertensión arterial esencial que esta se desconoce su causa sin embargo pues se le atribuye su origen a una combinación de diversos factores dentro de ellos se encuentran los factores genéticos como los antecedentes familiares de personas hipertensas o ciertos factores ambientales como la edad, el estilo de vida que las personas llevan pues esos son como factores que combinados predisponen a las personas a que puedan presentar este tipo de hipertensión dentro de algunos factores de riesgos o también considerados ciertos factores ambientales se encuentra primero la edad avanzada y pues se considera que cuando mayor sea la edad de las personas mayor va a ser el riesgo de presentar hipertensión aparte también la obesidad o sea el exceso de peso también es otro de los factores considerados debido a la acumulación de la grasa abdominal que se presenta en esta enfermedad aparte está también el estilo de vida y específicamente la dieta de que una dieta rica en sal y baja en calcio es considerada otro de los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad también se encuentra la falta de actividad física o sea el estilo de vida sedentario el no practicar ningún tipo de actividad física un consumo excesivo de todas las bebidas alcohólicas y estar sometido a altos niveles de estrés el otro tipo de hipertensión pues esta se denomina hipertensión secundaria porque se da debido a diversas enfermedades entonces en este caso ya va a existir una enfermedad de base o una patología ya de base y pues esta enfermedad causa como consecuencia o como complicación es hipertensión y alguna de estas enfermedades pues está la enfermedad renal una síndrome de acnéa del sueño enfermedad metabólica el abuso crónico del consumo de alcohol y algunos medicamentos en el caso de los síntomas específicos de la hipertensión estos no están como que muy relacionados no siempre se van a presentar ya que muchas de las personas pueden ser asintomáticas es decir que no van a presentar ningún síntoma a pesar que sean hipertensas sin embargo si puede presentar algunos síntomas cuando ya la persona ha sido diagnosticada con hipertensión y pues en ese momento presenta altos niveles de presión arterial y algunos de estos síntomas podrían ser dolor de cabeza náuseas vómitos una confusión los cambios en la visión o un sangrado nasal aparte también hay diversas complicaciones que trae consigo pues esta enfermedad y uno de ellos es que aumenta el riesgo de padecer muchas otras afecciones especialmente enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales también puede reducir la función del cerebro puede perjudicar toda la movilidad física y pues incluso llevar hasta la muerte y ya específicamente algunas de las enfermedades que puede causar la hipertensión como consecuencia es una de ellas son las hemorragias o los trombos el infarto del miocardio una insuficiencia cardíaca las arritmias los accidentes cerebrovasculares los cambios en la infusión visual ciertas hemorragias oculares daños en los riñones y incluso por llevar hasta la muerte súbita entonces por ello el tratamiento principal para poder evitar todo este tipo de afecciones o complicaciones es tener siempre de la mano el tratamiento farmacológico dado por el médico y aparte llevar un estilo de vida saludable entonces ahorita vamos a mencionar ciertas recomendaciones que nos pueden ayudar a poder tener un estilo de vida saludable entonces el primero de ello es que se recomienda tener una reducción de peso entonces específicamente aquellas personas que presentan el sobrepeso o la obesidad ya que hay una asociación muy importante en el caso del índice de masa corporal que es el IMC y hipertensión ya sea en mujeres o hombres entonces entre mayor sea el índice de masa corporal pues mayor va a ser el riesgo de padecer hipertensión o de presentar cualquiera de sus complicaciones por eso es que las personas con sobrepeso pues tienen un mayor riesgo de hasta 6 veces más de desarrollar hipertensión o de igual manera presentar cualquier complicación y el 30% de los casos que han sido detectados a nivel mundial pues han sido consecuencias o atribuidos a la obesidad es decir que estas personas ya tenían como patología de base obesidad entonces esta obesidad pues le generó la complicación de la hipertensión aparte por eso va a ser importante que las personas traten de mantener un peso saludable o alcanzar ese peso saludable entonces una reducción de peso va a contribuir a la reducción de la presión arterial incluso pues una reducción de peso puede ayudar a reducir los niveles de presión arterial de 5 a 20 puntos otra de las recomendaciones es practicar actividad física ya que una actividad física realizada de manera dinámica pues puede reducir los niveles de presión arterial aparte que del 30 al 40% de las personas que presentan hipertensión es porque tienen una actividad física no adecuada entonces es decir que se da porque todas esas personas presentan un estilo de vida sedentario entonces porque el estilo de vida sedentario aumenta todos los niveles de presión arterial ya sea sistólica o diastólica y por ello se recomienda que se practique cualquier tipo de actividad física ya sea aeróbica o anaeróbica en el caso del tipo de la actividad física aeróbica sabemos que es aquella que se realiza con una baja intensidad y por largos periodos de tiempo los cuales pueden ser hasta de 30 a 45 minutos o alguna actividad física que sea ya anaeróbica pues que esta es una actividad física ya de alta intensidad que se realiza por un poco periodo de tiempo ya sea de 20 a 30 minutos otra recomendación es que las personas traten de realizar actividad física que les ayuda a perder de 300 a 500 calorías diarias o practicar cualquier actividad física y que a la semana pues al realizar esa actividad física logran perder de 1000 a 2000 calorías siempre durante la semana entonces sabemos que la actividad física también es otro de los factores que nos va a ayudar a presentar una reducción de peso entonces por eso va a ser importante que también sea practicado y esta puede llegar a reducir nuestros niveles de presión arterial de 4 a 9 puntos luego está el consumo de sodio esta es como una de las recomendaciones más conocidas o las principales para las personas hipertensas que es reducir el consumo de la sal y pues la sal es una sustancia que está compuesta por cloruro de sodio y es como uno de los factores principales pues que afectan los niveles de presión arterial entonces se ha encontrado que una reducción de sodio de igual manera puede reducir los niveles de presión arterial y también el riesgo de presentar estas enfermedades cardiovasculares parte la reducción del sodio puede contribuir a poder disminuir nuestros niveles de presión arterial de 8 a 9 puntos entonces aparte hay ciertas estrategias culinarias para podernos ayudar a poder reducir el consumo de la sal entonces la primera de ellas es que cuando nosotros cocinemos no agregamos sal durante las preparaciones de los alimentos aparte usar ajo y cebolla en vez de toda esta sal de ajo o sal y cebolla aparte disminuir el uso de todos los sazonadores todas las salsas de soya la salsa inglesa la salsa de tomate y en su lugar puedes usar hierbas y especias aromáticas entonces hay una gran gama de hierbas y especias aromáticas como la canela el cilantro el eneldo la hierbabuena el jengibre el ajo la cebolla los pimientos entonces vamos a tratar de poder cocinar de manera creativa entonces es decir tratar de incluir este tipo de hierbas o especias aromáticas en lugar de todos estos sazonadores artificiales entonces para poder potenciar el sabor a los alimentos y que no exista pues la necesidad de agregarle sal a las comidas también se recomienda que en la mesa pues quitemos el salero ya que podría ser otro de los factores que contribuiría a poder agregarle sal a las comidas entonces al tenerlo cerca podríamos agregarle sal a las comidas y pues para evitar esto se recomienda quitarle el salero de la mesa aparte que el sodio no solamente se va a encontrar en la sal de mesa sino que también hay una alta gama de todos estos productos procesados que de igual manera pues contienen altas cantidades de sodio y por eso es que cuando nosotros compremos los alimentos tratemos de escoger todas las frutas los vegetales frescos para comerme en lugar de todas estas meriendas o todos estos snacks salados otra cosa es que al momento que compremos los alimentos tratemos de leer toda su etiqueta y verificar que ese alimento que yo esté comprando sea reducido en sodio sea bajo en sodio o sea sin sodio entonces podemos irnos a la parte de la etiqueta y verificar si en la parte del sodio pues ese nos está aportando un valor del 5% o menos para que sea considerado bajo en sodio aparte pues reducir todo el consumo de esos alimentos enlatados o procesados porque incluso una porción de alimentos procesados o enlatados podría aportarnos hasta el 80% de nuestro requerimiento de sodio y pues si un dado acaso nosotros consumimos más de una porción y aparte si en el día podemos consumir algún otro alimento que ya tiene de forma natural sodio dentro de su composición pues todo ello nos va a contribuir a poder tener una ingesta pues elevada de sodio y por ende poder presentar altos niveles de presión arterial hay ciertos mitos que están relacionados siempre con la sal con el sodio y uno de ellos es que se piensa o se tiene la idea que solamente aquellos alimentos que vayan a ser ricos en sal van a tener un gusto salado entonces esto es falso porque hay una gran gama de alimentos que de igual manera contienen altas cantidades de sodio y su gusto pues no es salado ya que tienen altas cantidades de azúcares o de grasas pues que hasta cierto punto disfrazan el sabor salado y aparte que les han agregado ciertas cantidades de aditivos que estos aditivos de igual manera pues adicen en altas cantidades de sodio y algunos de ellos es el glutamato monosódico el alginato sódico el pectinato de sodio el caseinato de sodio y estos se encuentran en algunos cereales pueden estar en quesos en helados en productos de panadería en jarabes en frutas secas o en zumos de frutas entonces todos estos alimentos que les acabo de mencionar no son salados incluso hay unos que son dulces y sin embargo pues en su composición van a tener altas cantidades de sodio por el aditivo que le han agregado entonces por eso es importante darle bastante realce el etiquetado y tratar de ver la lista de ingredientes y si en un dado caso pues llegamos a identificar algún tipo de estos aditivos dentro de la lista de ingredientes pues este alimento no debemos de elegirlo para nuestro consumo otro de los mitos es que se piensa que solamente las personas adultas deben de preocuparse por la cantidad de sal que consumen entonces esto es falso porque todas las personas en todas las etapas de la vida de igual manera deben de preocuparse y tener cuidado con la cantidad de sal que están consumiendo o sea sin embargo sabemos que el aumentar de edad es uno de los factores de riesgo pero no solamente estas personas se deben de preocupar por esto otra de las recomendaciones pues es consumir alimentos que sean ricos en potasio ya que se ha asociado de que un mayor ingesta de potasio pues ayuda a tener una reducción en los niveles de la presión arterial y el potasio pues se encuentra en diversos alimentos como el plátano los frijoles las espinacas el camote y el tomate también el disminuir el consumo de alcohol pues es otra recomendación ya que el exceso de la ingesta de alcohol pues aumenta nuestros niveles de presión arterial y esta puede llegar a aumentar hasta tres puntos los niveles de presión arterial pero si presentamos una restricción absoluta de todas estas bebidas alcohólicas esta puede ayudarnos a poder disminuir nuestros niveles de presión arterial hasta de dos a cuatro puntos también el magnesio es considerado otro de los minerales pues que van a participar en la regulación de la presión arterial y de igual manera este va a contribuir a poder disminuir nuestros niveles de presión arterial y este específicamente se van a encontrar en la mayoría de las hojas de color verde oscuro como las espinacas las lechugas y los brócolis el calcio también es otro mineral que se considera que va a ayudar a poder disminuir los niveles de presión arterial ya sea sistólica o diastólica y sabemos que esta pues la podemos encontrar más que todo en todos esos productos lácteos como el yogur la leche o los quesos pero en el caso de la leche pues esa tiene la ventaja que también contiene altas cantidades de calcio pero también contiene altas cantidades de potasio y de magnesio como anteriormente le mencionaba estos dos nutrientes también contribuyen a poder disminuir nuestros niveles de presión arterial otra de las recomendaciones es reducir las ingestas de las grasas y pues debemos de tratar de buscar siempre en la parte del etiquetado nutricional específicamente en la lista de ingredientes vamos a tratar de identificar ya sea la palabra grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas entonces vamos a evitar el consumo de todos esos alimentos que en su composición posean estas grasas entonces también vamos a evitar todos esos productos horneados ya que de igual manera estos contienen en su composición esas grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas entonces que estas contribuyen a aumentar nuestros niveles de presión arterial porque nos van a contribuir a poder generar diversas enfermedades cardiovasculares aparte también debemos de evitar el consumo de todos los alimentos que sean considerados ricos en grasas saturadas como en el caso de los productos de bollería de panadería todas las comidas rápidas las pizzas las hamburguesas ya que de igual manera podrían ayudarnos a presentar todas esas complicaciones cardiovasculares y en su lugar pues tratar de consumir todas estas proteínas magras todas estas carnes magras que son consideradas bajas en grasa y evitar todas estas carnes grasas como en el caso de la carne de cerdo aparte también otra de las estrategias para poder reducir la cantidad de grasa dentro de estas carnes pues en el caso del pollo es tratar de quitarle la piel al pollo o los restos de grasa que también puedan tener y para en el caso de ya de las carnes de res una estrategia podría ser el verificar que cuando yo voy a comprar estas carnes de res pues no tengan ciertos puntitos blancos entonces muchas carnes de res podemos observarles algunos puntitos blancos y estos son indicadores de grasa entonces mientras más roja sea una carne de res que esté consumiendo o que esté comprando este va a ser un indicador que esta carne va a ser más grave entonces es decir que va a estar baja en grasa otra de las recomendaciones es tener un consumo adecuado de frutas y verduras donde se recomienda una ingesta de tres verduras al día y de dos frutas al día estas van a tener un efecto importante siempre dentro de los niveles de presión arterial porque van a contribuir a poder mejorar el funcionamiento endotelial es decir el funcionamiento de todos los vasos sanguíneos debido a soporte de potasio y de magnesio entonces que estos todos son nutrientes importantes también para poder disminuir nuestros niveles de presión arterial también hay ciertos alimentos que están absolutamente prohibidos para las personas que ya presentan hipertensión y algunos de ellos son la sal de cocina o la sal de mesa es como el principal que debemos de reducir dentro de la alimentación aparte también están las carnes saladas las carnes ahumadas o curadas todos los embutidos en general las salchichas los jamones las aceitunas los platinillos y todo cualquier vegetal que haya sido encurtido todas estas sopas de sobres todos estos purés instantáneos los cubitos o todos los snacks salados también los pescados ahumados desecados en conserva o congelados al igual que en el caso de los mariscos también se considera que debemos de eliminar el consumo de todas estas verduras y hortalizas que estén en conserva todos esos frutos en almíbar todos los productos de pastelería y bollería por la gran cantidad de gasas pues que tienen en su composición o las altas cantidades de sodio pues que también pudieron haber adicionado al colocarle ciertos aditivos también el consumo de todas estas mantequillas las margarinas saladas o las mantecas de origen animal también el tocino evitar también todas estas bebidas gaseosas o todas estas bebidas artificiales y también puedes disminuir o quitar absolutamente todos esos condimentos salados todas estas salsas comerciales como la salsa de tomate la salsa ketchup la mayonesa o la pepinesa aparte también ya hay ciertas estrategias culinarias que nos van a ayudar a poder cumplir estas recomendaciones entonces la primera de ellas es no añadirles sal a los alimentos en ningún momento ni para prepararlos y mucho menos cuando ya estén cocinados el otro es evitar todas estas comidas que puedan tener altas cantidades de grasa todas esas frituras todos esos alimentos que van empanizados o que van guisados y preferir siempre todas esas carnes y pescados que sean a la plancha al horno o que sean hervidos entonces evitar todos estos métodos de cocción fritos porque van a llevar altas cantidades de grasa y preferir estos métodos de cocción ya sean al vapor hervido asado o a la plancha entonces en el caso del método de cocción hervido o al vapor se recomienda que si lo hacemos para en el caso de los vegetales se opte por realizar los alimentos al vapor ya que de esta manera se va a conservar más el sabor de los alimentos y pues no le vamos a tener que agregar ningún tipo de sazonador aparte que cuando hervimos los alimentos pues sabemos de que las verduras contienen altas cantidades de minerales y algunos de ellos pues son solubles en agua o algunas vitaminas entonces al entrar en contacto con el agua se pueden perder ciertas cantidades de minerales entonces en el caso del vapor también tiene esa ventaja que nos va a poder ayudar a poder conservar la mayor cantidad de nutrientes dentro de los alimentos y aprender a utilizar todas estas especies y hervas aromáticas para poder potenciar el sabor entonces aprender a poder ser creativos y poder implementar esa alta gama de especies aromáticas como la canela el jengibre el ajo el eneldo la cebolla entonces que muchas de estas hierbas o especies aromáticas incluso las pudiéramos tener en nuestras casas en pequeñas macetas o se pueden guardar ya secas para que las podamos tener alcance al momento que vayamos a cocinar nuestros alimentos acá es tratar de ser creativos con el uso de estas hierbas y especies aromáticas para poder darles un mayor sabor a los alimentos sin la necesidad de estarles agregando sal aparte también se recomienda utilizar la técnica del remojo prolongado o de la doble cocción ya que ambas técnicas pues los alimentos van a estar en contacto con el agua y ayudan a poder reducir el contenido de sodio dentro de los alimentos ya que el sodio pues se disuelva al estar en contacto con el agua en el caso de la técnica de un remojo prolongado esta consiste en colocar los alimentos en agua por más de 10 horas y en el caso de la técnica de doble cocción consiste en cocinar un alimento y en agua siempre cuando este alimento esté hirviendo colocarlo en otra agua pues que ya de igual manera ya esté hirviendo entonces el empleo de estas dos técnicas no es que todo se recomienda para las legumbres o para los pescados salados o para algunas verduras ya para finalizar tenemos ciertas verduras que contienen un alto contenido de sodio y aclarando de que estas si son consumidas en altas cantidades y acá se encuentran las hojas de remolacha la remolacha las hojas de mostaza las espinacas la zanahoria y las alcachofas entonces este tipo de vegetales nos pueden aportar alto contenido de sodio si son consumidos en cantidades altas entonces pero de igual manera en este tipo de vegetales podemos aplicar las técnicas que anteriormente les mencioné la de doble cocción o la de remojo prolongado perfecto ¿me escuchas bien? sí de acuerdo bueno entonces yo les estuve explicando ahí más o menos un ratito sé que no era de mi como el punto de todo eso pero les explicaba la importancia del sodio que donde más se hace bastante hincapié por la característica química que tiene por el movimiento de líquidos etcétera la actividad vasoconstrictora que pues es la fisiopatología de todo esto ¿verdad? entonces muy bonita tu ponencia de verdad nuevamente te felicito tercera vez que lo haces y pues por mi parte más que satisfecho en este momentito pues damos espacio para que puedan hacer preguntas directamente a Vane por mi parte pues todo súper bien excelente realmente te felicito nuevamente así que ahorita pues pueden poner en sus comentarios o pueden habilitar el micrófono para hacerle una pregunta a Vane y ella con muchísimo gusto responde cualquier pregunta que tengan o comentario pues lo ponen en valga de redundancia en los comentarios o pueden directamente hacerlo con su micrófono para hacerse la aquí a Vane una pregunta con el momento pero a veces se tarda un poquito Vane pero si gustas puedes comentarles de tu próximo tema que vaya a seguir preparando para la próxima semana el próximo tema será siempre relacionado con alimentación pero ya específicamente en la diabetes entonces se van a estar dando recomendaciones que deben de seguir pues las personas que ya presentan esa patología y pues la pueden ver pues va a ser muy interesante para que la pongan en práctica o conozcan que recomendaciones deben de seguir esa persona también para que la puedan compartir va con algún familiar o con algún amigo pues que conozcan que padezca de esta patología perfecto sí correcto yo les explicaba la importancia de esas dos patologías y bueno y qué buen tema va a estar realmente que a mi criterio bueno desde la parte hospitalaria son las bueno incluso en unidades de salud es lo más frecuente para que se encuentra uno un paciente hipertenso y paciente diabético y les comentaba pues que si no hacen ningún tipo de cambio en este caso nutricional que es como el primer nivel luego vamos a la parte farmacológica como un segundo nivel y a la parte quirúrgica que es la última verdad ya en el tercer nivel pues cuando ocurren las dos patologías en un mismo paciente y aún así sigue sin tratamiento descuidado sigue comiendo mal sigue evitando todas aquellas medidas protectoras para mejorar su cuadro pues ya los meses máximo un año ya tienen la enfermedad renal bueno la lesión renal aguda bien marcada porque recuerden que como mencionó perfectamente Vane tiene la parte en este caso como es la diabetes pues recuerden es problema a nivel de páncreas o de tejido periférico en la tipo 2 sobre todo cuando son problemas nutricionales verdad que no se regula el tono vascular entonces a los rinocitos no les llega suficiente sangre por lo tanto pues empiezan a lesionarse y al final pues un gran problema que termina con dar daños renales en un primer momento reversible pero media vez pasa como el puente entre reversible e irreversible pues ya cuando llega irreversible ya no hay vuelta atrás y pues ya ahí vamos a lo que es bien difícil pues ya un trasplante renal que pues es difícil conseguirlo no solo conseguirlo sino que que sea compatible con uno que creo que la mayoría no quiere y de hecho Vane hizo hincapié en algo muy importante en ese mito de que más que todo relacionado con los adultos mayores no realmente por estudios se está comprobando que sobre todo en la en la población de Norteamérica más que todo Estados Unidos que el mayor riesgo estén incluso niños ya ni siquiera adolescentes o adultos sino que más que todo niños por esa cantidad exagerada de grasas y de tanto de tanta comida procesada y utilización de hormonas sobre todo en animales que eso al final genera una repercusión extraordinaria claro negativamente en la alimentación o nutrición en este caso de ellos entonces hay bastante sobrepeso bueno obesidad mejor dicho ya no es ni sobrepeso y pues por eso es que hay tanto problema cardíaco renal neurológico etcétera así que por mi parte eso es todo les agradezco mucho les deseo ya te voy a dejar activar para que la palabra final pero les agradezco un placer haberlos creo que tuve aquí nombres nuevos que no había visto antes me imagino que son amigos o compañeros y gente que vio también la publicación pero pues ahí estaremos trataremos de seguir dando temas de toda área de salud como les he dicho no solamente de medicina pero cualquier persona que quiera formar parte así como Ivane pues es más que bienvenida así que que Dios los bendiga cuídense mucho en estos tiempos verdad que es tan fácil y está nuevamente repunte de infección así que cuídense mucho quédense en su casa pues Ivane te dejo las palabras y un placer enorme tenerte conmigo de nuevo feliz noche a todos gracias yo les agradezco pues a todas las personas que se quedaron pues que estuvieron presentes en toda la ponencia y espero contar con su presencia para la próxima sesión que va a estar relacionada con la alimentación pero ya en la patología o la enfermedad de la diabetes muchas gracias por todo que va a estar relacionada